El lunes santo, la hermandad y cofradía de los estudiantes de Oviedo, sale a la calle con la procesión de el prendimiento. Lo hará este año desde una carpa situada en la plaza de San Francisco Javier a la derecha de dicha parroquia. Revirará a la izquierda y a derecha para entrar en la calle Alonso de Proaza y tras una revirada a la izquierda iniciará la subida por la inclinada y dificultosa calle de Avenida de Torre la Vega. Hasta llegar a la confluencia con la calle Rafael María de Labra donde revirará a la izquierda para tomar esta hasta la calle Darío de Regoyos y tras revirar a la derecha y nuevamente a la derecha atravesará la ronda sur hasta la calle Goya. Transitando por esta alcanzará el postigo que tomará en sentido ascendente hasta la confluencia con la calle Ascendente hasta la confluencia con la calle del Paraíso la cual transitará en su totalidad. Para desembocar con una revirada a la izquierda en la calle Azcárraga que tomará en sentido ascendente hasta la calle San Vicente donde deberá revirar a la izquierda para tomarla también en sentido ascendente. Realizará una parada ya en la calle San Vicente en la parroquia de Nuestra Señora la Real de la Corte donde hará un saluda y una ofrenda floral a los titulares de la Hermandad del Silencio. Seguirá subiendo por la calle San Vicente, pasará por debajo de su arco y llegará a visitar a la cocina económica, las hermanitas de la caridad, las hermanitas de San Vicente de Paul. Continuará hasta el convento de María Inmaculada más conocido por las domésticas a las que hará otro saluda y visita. De ahí recorrerá la corrada del obispo y se internará en el tránsito de Santa Bárbara pasando por debajo de su arco y revirando a la izquierda para tomar la calle Santa Ana. Revirará a la derecha para coger la calle San Antonio y ahí tras una revirada derecha izquierda bajará por la calle Altavirano hasta la calle Ramón y Cajal donde revirará a la izquierda tomando la calle San Francisco en sentido descendente, revirando a izquierdas y procediendo a entrar en la Universidad de Oviedo donde pondrá fin a esta estación de penitencia. con la cura sagrada de su arco y revirando a la izquierda, la crema que la tarea se da a la izquierda, convirtió en la crema de juventud. La cantante con la discoteca es el mismo lugar.